Hola amigos, espero que estéis bien allá donde estéis. Hoy os quiero enseñar los códigos que hay que poner para que la voz de Jorge haga el sonido de que alguien ha hecho algo malamente, y el del que está pensando. Un saludo. Un saludo punto no coño, un saludo no que no me voy aún, sorry. Hay que escribir lo siguiente. ¡Hops! Y para el sonido de estar pensando tenemos dos tags. El primero. ¡Hm! Y el segundo. ¡Hm! ¡Hm! Ahora, para que el karma os compense, no iros sin dar like o comentar algo. Ahora sí, un saludo enorme. ¡Hm! ¡Hm!